Ella es muy famosa y muchos la recordamos que fue de Iris Chacón. Iris Chacón nació el 7 de marzo de 1950, es una actriz, bailarina y presentadora puertorriqueña. Desde muy temprana edad se destacó por su inclinación a las artes, estudió jazz y baile. Inició su carrera a finales de la década de los 60 como bailarina de los programas de Sylvia Degrass en el Canal 2 de Telemundo. En 1969 se unió sentimentalmente con el actor y productor Elin Ortiz, luego contrajo nupcias con el músico Juno Faría. En 1973, Iris Chacón fue contratada por Guapa Televisión con carácter de exclusividad. Su espacio sabatino, el show de Iris Chacón, ocupó con regularidad los primeros lugares de las listas de ratings. Su programa fue retransmitido en 15 países de Latinoamérica, incluyendo por supuesto México. Actuó en varias películas junto a actores y artistas de la talla de Manolo Escobar, Charitín Goico y otros más. Simultáneamente a su carrera discográfica, aunque no fue prolífera en producciones, le dio innumerables éxitos radiales como Rey de Amores, Sabes Amar, Con Tu Amor, Te Vas y Que y Yo Te Nombro Libertad. En la televisión estadounidense también participó en diversos proyectos. En este 2017, tras casi cuatro décadas de matrimonio, Iris y Juno Faría se separaron. La ruptura fue anunciada en un comunicado de prensa enviado por el productor Raymond Gerena, que tiene a cargo la pieza de teatro Malas. Luego de un periodo de consideración, hemos mutuamente y de manera amigable decidido poner un alto a nuestra relación matrimonial. Es lo que escribió Iris Chacón. Chacón pidió espacio para llevar el proceso en privado. Ellos tuvieron una hija y ahora están divorciados. Así es como luce en la actualidad Iris Chacón, una de las conductoras y actrices más importantes de la televisión de Puerto Rico. ¿Tú la recuerdas? ¿Tú la recuerdas? Momento de que dejes tu comentario. Suscríbete a este canal. Sígueme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro C.T. Radio. Y nos vemos mañana martes para seguir hablando del antes y el después de los famosos. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!